Realmente las imágenes densas son más finas, a diferencia de las imágenes cerca de la región mediastínica, donde ven acá son vasos cortados axialmente, acá son vasos. Si esta imagen circular se ve bien en la periferia, en esta zona, la zona periferia, entonces tenemos que pensar en que tiene un nuevo lugar, un nuevo lugar que puede ser benigno o puede ser maligno a la inglesa oral. Luego tenemos los compartimientos del pulmón, el pulmón se había compartido en el pensado, entonces hacen región paralelar, región subclavicular debajo de las clavículas, región aplicada por encima de las clavículas, región paracardíaca y la región marginal que es la que borrega los contornos del atrato respiratorio. Entonces tenemos también los recesos pulmonares que están ocasionados por el gastragma, formamos los recesos que se conocen como senos, y que luego vuelvan a servir, por ejemplo en esta zona, seno cálido frío, perdón, seno, costo diafragmático, en el rato sí hay de diafragma, este receso es seno costo diafragmático, que debe ser así limpio, radio aparente, lo mismo acá, y que se modifica cuando hay problemas neumopatías, o de la rama cerebral, o de alteración de los contornos del diafragma. Estos son los diafragmas, estructuras musculofránicas, los diafragmas, el derecho es esa posición del lado izquierdo por la presencia del hígado en la zona derecha, cuando a veces se puede incluso modificar, ver a través del diafragma izquierdo la cámara aérea del estómago. Y luego vemos las partes blandas, las partes blandas que son de la parte más periférica, vamos a ver si queremos encontrar placa, donde se ve la piel de sangroso cutáneo y los músculos, los músculos de rotación. Bien, las partes blandas deben identificarse siempre de forma homogénea, cuando hay tejido adictoso, como en esta zona, se ven un poco más redondamente, pero deben ser homogéneas. Esta es la incidencia inocular, porque no, en la incidencia frontal hay superposición de la columna con el techo externa. O sea, no podemos, en las incidencias inocular, no podemos identificar qué parte del pulmón es posterior y qué parte del pulmón es anterior. Hay una superposición, de tal manera que se requieren otras incidencias. Una de ellas, que lo mencioné al inicio, es la incidencia lateral. Acá está. Entonces acá hay una incidencia lateral que es lo que vamos a evaluar. Primero, la región retrocardial. Esta es la zona que se evalúa con frecuencia y esta zona retroexternal, entre el esternón y la incidencia cardiovascular. Esta es la zona retroexternal. Son dos áreas que hay que definirlas con claridad. En las otras hay superposición, en este caso, por ejemplo, del hombro, cuando se levanta, por ejemplo, los miembros o pendientes elevados, son acá, la escapula, acá se ven las dos escapulas, las dos toras, entonces todo eso pues hace un poco la tráquea, viene una tráquea y con su medición hace un poco más compleja la pulgación. Entonces, y podemos ver también, entonces, la columna dorsal, el teto external, ¿no? Con sus diferentes segmentos. El diafragma, miren, la sobreposición de lo dejo, un diafragma es más alto que el otro, el derecho siempre es más alto que el izquierdo, ¿ok? La vertiente posterior, el seno costofrénico, la vertiente anterior y, me olvidaba mencionarles en cuanto a los senos, el seno cardiofrénico es esta zona, cardiofrénico derecho y cardiofrénico izquierdo, ¿no? Acuérdense que acá tenemos parte sobreponiéndose acá como un moverol del paríglico pulmonar, ¿no? Puede ser, en la parte de la tombilla, siempre hay que tenerla presente, ¿ya? Entonces, esto es la incidencia lateral, generalmente es izquierda, puede ser derecha, de acuerdo a lo que se encuentra en la patología en la incidencia frontal. Miren, acá tenemos la esquematización de la representación del aparato cardiovascular. Acá tenemos la representación del ventrículo izquierdo, ¿no? La orta torácica ascendente, miren, el caído de la orta y la torácica descendente. Acá tenemos la pulmonar, la arteria pulmonar, que vamos a ver acá, en la otra esquematización. Todo esto delante de la aurícula, o sea, la almohada del aparato cardiovascular, ¿no? La aurícula izquierda. Entonces, acá tenemos la cavidad ventricular izquierda y esto, esto que viene acá, óstero superior, es lo que corresponde al atrio izquierdo, ¿no? Al atrio izquierdo, ¿no? O a la almohada izquierda. Con sus venas pulmonares, me acuerdo que van a formar parte de los hilos pulmonares, ¿bien? Y luego tenemos la representación esquemática de las cavidades derechas. Acá está, veis, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, que es una cavidad antirromedial, o sea, delante y del medio, con la salida. Acuérdense que la aurícula derecha tiene una cámara con manejo de dos flujos. Un flujo de salida, que es de la arteria pulmonar, y un flujo de ventrada, que es aurículo ventricular, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos la vena cara superior y en la parte inferior, la vena cara inferior. Por eso es que a este aurículo le dicen la chenonea, ¿no? La chenonea del aparato cardiovascular, ¿no? Entrada y salida. Bueno, eso es en cuanto a la representación. Las incidencias oblicuas con sustancias de contraste, tanto derecha como izquierda, van a ver, ¿no? Las impresiones que van a dejar las entusias vasculares sobre el trayecto de este. Esta imagen, esta imagen, ¿no? Con sustancias de contraste corresponde al esófago. ¿Ok? Entonces, como los crecimientos de las cavidades, generalmente se dice que el crecimiento de la cavidad izquierda es hacia atrás y el crecimiento de la cavidad derecha es hacia adelante, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen torácica, donde vemos una opacidad en la parte inferior izquierda que corresponde a un derrame cerebral, ¿no? Entonces, esta colección izquierda, cuando es mucho mayor, este pulmón puede tener hasta 1 o 2 litros de volumen de cavidad dura y lo que va a ocasionar esto es el desplazamiento del aparato cardiovascular hacia el lado derecho y puede comprimir los vehículos, alterar y producir la muerte súbita, ¿no? Entonces, por eso es importante, cuando hay un derrame cerebral, ver el volumen del líquido para efecto de no esperar que esto se llene y produzca una muerte súbita, ¿no? Entonces, una vez se hace un drenaje de líquido, ustedes saben que la cavidad cerebral es negativa, entonces lo que se hace es, se pone un, una paracotonía, se dice un tubo a la cavidad cerebral en vacío, por la presión, para efecto de que este líquido salga y el pulmón se arrepana, ¿no? Esto es un derrame cerebral, ¿no? A diferencia de la opacidad del derrame con la perictasia que también producen, la perictasia no desplaza el medicino, no desplaza la circulota cardiovascular, sino la retrae. Entonces, uno puede darse cuenta de que esta opacidad no es por un derrame, sino por una obstrucción bronquial, o sea, se ha colapsado el pulmón y ha retraído su medicina, ¿no? Entonces, es una ajelectasia pulmonar. Esto, miren, esto ya, esto es un problema de manejo, esto es una edema pulmonar, como en área de mariposa, como se puede decir en una área, por problema hemodinámico vascular. Miren, cuando se altera la apariencia pulmonar también es importante identificar, miren, acá prácticamente da la impresión de que no hubiese paléntima, todo fue ese aire. Esto significa que es un eficiente pulmonar, miren cómo se cambia la morfología de los diafragmas, ya no mantiene la cúpula, y cómo se amplía la base de las aulas tonales. Y la raíz de la apariencia es, a pesar de que se ven tres vértebras, hay una sobre-raíz de la apariencia en los campos coronales. Eso significa que los alveolos se están ampliando, están creciendo y ya no hay mucho patrón intersticial. O sea, es decir, cuando hablo del patrón intersticial, hablo del tejido conjuntivo del sostén, ya no existe eso. Entonces estos pacientes son problemas torcedores crónicos que no oxigenan bien. ¿Estás bien? No, de repente van a ver bulas, o sea, imágenes radiotransparentes. Acá también, acá también, que no se ve palínquima, son bolas, bolas de aire, así se llaman las bulas, bulas pulmonares, ¿no? Puede ser congénita, o puede ser antivierno. Esto es un patrón bronquial. Generalmente los bronquios no se deben ver en una biografía de toras, en un toro normal, pero acá se pueden ver estas bolas, estas bolitas, estas bolitas, son los bronquios dilatados. Son bronquios dilatados. Sobre un patrón, probablemente, fibroso crónico. ¿No? Las filas están muy enfermos. O sea, por ejemplo, una persona, donde no hay para que no tomar nada. Bueno, son bronquios dilatados. La relación de bronquiales crónicas, que hace que el paciente sea un tosedor crónico, ¿no? Un tosedor crónico que a veces, cuando estas bronquias son muy grandes, y de eso, a veces el paciente se despierta para agotar toda la secreción que ha quedado en los bronquios, que se conoce como broncoarrhea, ¿no? Broncoarrhea macutina. Mira, una cardiomegala. ¿Ven cómo se ha modificado? Se ha modificado la circulación cardiovascular. Se ha modificado el rotomio óptico, no es prominente, ha crecido el arco medio izquierdo como consecuencia de un incremento de la circulación en las venas, pulmonares o en la arteria pulmonar, es una cardiomegala. Lo más probable es que puede tratarse de una valvulopatía, ¿no? Lo más frecuente de la valvulopatía es la valvulopatía neutral. La parte izquierda no está manejando en un gran volvulopatía neutral. Y más se está encorzando en el corazón, ¿no? Esto es para que vea un corazón aparentemente normal, aparentemente, pero vemos una imagen grande de estos derechos. Se trató de un aneurisma de la aorta torácica descendente, ¿no? Es importante descartar la posibilidad de que tampoco pueda ser una neoplasia en el medio pulmonar, ¿no? Esto es, ¿no? O presento una imagen teniendo una ascensión. Básicamente, esto es una tora que es importante que siempre la presento, porque si esto es una deuda, de hecho, lo va a servir en su práctica y cuando sean internos y residentes, porque siempre, no solamente evalúen el aparato respiratorio y el cable vascular, sino también evalúen en la pared. ¿Y veis estas imágenes? Como granos de arroz. Entonces, eso puede estar en el pulmón o puede estar en la pared. Entonces, hay que tomar una revertida lateral para ver efectivamente dónde están. Y, aparte, esa imagen, miren, a nivel de medicina superior, que puede tratarse de un bolso sumergido o puede tratarse de una estimulación más global. Pero la diapositiva, básicamente, es para que vean y nunca dejen de revaluar bien estas estructuras en las partes vanacas. La placa es muy gran, muy densa, pero tiene también en esta zona. La siguiente, miren, ese es muy paciente, pero es una revertida de miembros inferiores y miembros. Por ejemplo, en el muslo, una citicertosis de parte blanca, una parasitosis, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, no solo lograr el continente, perdón, el contenido, sino también el continente, ¿no? Entonces, esto es una imagen de una broncografía, de una bronquistasia, miren, bronquistasia. Hay tres tipos de bronquistasia. Bronquistasia cilíndrica, donde lo que se va a modificar es el calibre de bronquio, bronquistasia fuciforme, donde hay dilataciones y no hay dilataciones, o bronquistasia saculares, donde se forman como especie de nidos de paloma, donde se quedan las secreciones, generalmente estos son los más severos, y en las noches, en la mañana, cuando se desperta y viene, todas las secreciones que se quedan en estas dilataciones en nidos de paloma. Esto es una bronquistasia cilíndrica, miren, generalmente los bronquios tienden a disminuir el calibre conforme se acercan a la periferia, y acá no, acá, miren, se mantiene el calibre, no disminuye, significa que hay problemas. Se ha hecho esto con una sustancia de contraste, desde la sonda, se pasa a la sustancia de contraste a los dios respiratorios, y luego se nos va a poner la radiografía. Esto es para que vean bien una radiografía, y entonces se puede ver toda la tráquea, hasta su infección. La carina, nivel de, de 4, de 5. Esta es una radiografía coronaria, o sea, a través de un catéter, que puede ser por mía femoral, se hace todo el recorrido, conforme a la arteria brachial, y se mueva a la suclarna, se mueva a la ostra torácica, a 6.20, aquí, se identifica, se ubican los celos del origen de las arterias coronarias, en este caso, del derecho, del perro del izquierdo, y se da, y llega una sustancia de contraste, y se clasifican todas las arterias. Tanto, la arteria, esta es la arteria coronaria izquierda, esta es la arteria descendente anterior, miren, esta descendente anterior, que ustedes han visto en la anatomía, tiene una serie de ramitas, ramitas que van al tabique interventricular, la primera, esta que viene acá, esta que viene acá, que va, esta primera rama, se va a unir con la rama de la descendente posterior, que es la rama de la coronaria derecha, y va a formar un círculo de comunicación, esta arteria se llama la coronaria interna, coronaria interna, o sea, el coronario derecha es la rama de la coronaria interna, es a través de esta arteria, acá, también esta arteria acompaña, se acompaña, las vías del sistema nervioso autónomo, para efectos de, comunicar, el ángel, con el nodo de la subparada. Y de ahí, salir, las llenas de discutientes, que van a extenderse con una malla, a todos, que van a extenderse con la pared carnal. ¿Ok? Entonces, y esta que viene acá, esta de la arteria, que le va a dar el nombre, le dicen, se confieja, o coronaria izquierdo, le dicen, o coronaria auriculo ventricular, que va a ir, por el lado izquierdo, hacia la parte posterior. Esta es la que va a acompañar, a la vena coronaria, izquierda, que va a formar, el seno coronario, ¿no? Y que va a ir, a desablar, a la aurícula, derecha. Bueno, entonces, esto se encuentra, al estudo vascular. Aspectos normales, eso es lo que tienen que saber, es el aspecto de ver, alteraciones en el calibre, o obstrucciones, parciales, o totales. Esta es la anterología coronaria derecha, salida de la derecha, salida de la derecha, el seno, va a ser la derecha, va a dar, que va a mejorar, la coronaria derecha. Va a dar la auriculo ventricular derecha, hacia atrás, que va a ir nuevo a hacerla, va a dar la, descendiente posterior. esta descendiente posterior, es la que, va a tener, comunicación, con la descendiente anterior, para formar, la coronaria, notaria. También va a dar, una rama, nacional derecha. Miren, esto es para que vean, una obstrucción, a nivel de la coronaria, izquierda. Acuérdense que, el tamaño de la coronaria izquierda, es pequeña. El tamaño de la coronaria derecha, es mucho más largo. Mucho mayor. Entonces, acá vemos, una obstrucción, que va a diferenciar, la agregación, y por lo tanto, va a producir, área de izquierda. Entonces, acá es donde, se pasa una guía, se pasa, un catéter, desinflado, se insufla, se apertura, y se suelta el catéter, y se queda el catéter, y se queda el catéter, de una estén. Tal efecto, de mejorar la circulación. Bueno, esto es en cuanto, a la parte, de la radiología, convencional, y con sustancia, por lo que vamos a pasar, nuevamente, a los otros procedimientos, que es la parte, de la ultrasonografía. La ecografía, que es un procedimiento, bastante, económico, por lo que es, rápido, no sólo, va a evaluar, los órganos, sino también, va a evaluar, la pared, en este caso, la pared del tórax, y las estructuras, que están en la pared del tórax, o sea, estructuras vasculares superficiales, ¿no? Estos son los problemas morales, que lo vemos acá, pero, miren. Ya. Bueno, todo esto, es la pared del tórax, desde acá, hasta acá, en la pared, por supuesto, magnificada, ¿no es cierto? Entonces, en la pared del tórax, se ve que es, el pulmón, la pérdula pulmonar, esto es la pérdula pulmonar, por debajo, que no se ve bien, es el pulmón, pero acá vemos, la pérdula pulmonar, esto que da una sombra acústica, es el arco costal, la costilla, ¿ok? Esto me da una sombra acústica de la costilla, acá está otra costilla, y esto que está entre costilla y costilla, tenemos, acá tenemos, más toleado, a la pared, la fascia endotoráxica, los músculos intercostales, estos son los músculos intercostales, entre, ver, es costilla y costilla, esto que vemos acá, son, las aponeurosis, de la pared, toráxica y el ocular, estos son, las aponeurosis musculares, estos me ven acá, sin la vista como, ¿no? con una, una monestra, ustedes nos vemos, que es el grano, ese es el aspecto normal del grano, todos la unión, la unión, el grano, el grano, pero entonces, es el grano que va a lo mayor, ¿no? Con el zona, ustedes vamos a observar su grano y la clara, ese es un grano periférico normal, miren, cómo se modifican, acá seguimos en la pared, esto es la sombra de una costilla, de la otra costilla, y acá vemos este cambio, un cambio de aspecto inflamatorio. Ustedes muchas veces tienen un problema de caries, de talis, de palma, por debajo, ven un puntito, ¿no es cierto? Entonces, eso es la inflamación de un cambio. Los cambios están prácticamente en las diferentes regiones del cuerpo, tanto superficiales como profundas, y van a tener una morfología que es la que hemos dicho anterior, que es una morfología del gallo de aspecto inflamatorio, o sea, se mantiene el hilo y esto cambia de forma, o sea, es un poco más redondo. Cuando se afecta esto, entonces ya hay que tener cuidado con que puede ser un cambio neoplásico, o sea, primario o secundario. Entonces, podemos ver los rangos, por la ecografía podemos verme, si pones el traductor, que es el espacio intercostal del tórax, a través de las pastillas, podemos ver, miren, todo eso negro que corresponde al líquido, cuando hay un derraje, y podemos ver el pulmón colapsado, ¿no? Una especie de encuentra que está, eso es un derraje integral. Se usa mucho en los hospitales para el efecto de identificar el problema del líquido pulmonar, ¿no? Y el resultado de colapso. A veces esto es un mononcito, o a veces ni se veía, por lo que todo se ha colapsado, ¿no? Entonces, se usa mucho en el derraje integral. Si ustedes ponen pacientes normales, no se ve nada, se veía nada, se veía, por lo que todo se veía. Otra vez, mejor, como un estómico, un astómico, congelado de las arterias, evaluación de las válvulas, ¿no? Y lo puede ser a través de la pared torásica, como están incluidas ven, tórax, de la visión superestérmica, que es bueno, que es un tratado especial, por lo que yo hice un determinado, y se va a re, en la región que me distingue, especialmente en la pirátrica cardiovascular. O se pone en el espacio entorocostal, en el trastorno en el sexto a 8 milímetros del vuelo external o subesternal para efectos de evaluar el aparato cardiovascula. Y son correctores especiales, entonces podemos evaluar el riesgo real del aparato cardiovascula y no solamente se va a evaluar, puede evaluar el riesgo real del aparato cardiovascula puede evaluar a través del flujo vascular en la pared cardíaca, no es un estudio de histosomografía, pero evaluar la pared cardíaca en sus funciones, a través de una espectrografía. Uno de estos, en tiempo real, las calorías, todo vendido, significa líquido, de la vírgula izquierda, del vírgula izquierdo, la horta siempre detrás de la horta pulmonar está, de la horta o de la pared pulmonar siempre viene vuelta, este que es la almohada del aparato cardiovascula, la vírgula izquierda. Estos son diferentes cortes, también podemos evaluar la expresión de la pared, de las cavidades cardíacas, tanto regulares como ventriculares, ustedes saben ya cual es la diferencia de este espesor, y eso es el manejo hemodinario. También se puede hacer a través, por vía tránsula esofágica, se hace un ultraductor especial que entra por, como si hiciera una endoscopía, o el pulmonotoscopio, entra un ultraductor con una guía, y se pone para evaluar en la pared esofágica, y ahí se hace un lastreo y se puede ver la válvula mitad, con sus diferentes áreas que tienen que ver con las cuerdas pulmonosas, que ustedes han visto en la parte macroscópica. Entonces, se ve no solamente la válvula, sino también el anillo. Y también, a través de la colafina, se puede usar productores especiales que entran a la arteria, así como se hace en la angiografía, se usan microcatéteres con ultrasonido en la coronaria, y se evalúa toda la arteria coronaria, con sus paredes, todas estas son las paredes de la arteria coronaria. Entonces, ahí se evalúa los otros. El otro tema, ya dejando la parte de la biografía, es la tomografía. En la tomografía, para evaluar el tórax, básicamente se utilizan dos ventanas. Una ventana, que es esta que estamos viendo, es la ventana para pulmones, donde lo que no son tendencias de verdad, el paléntima, lo que les mencioné en la parte teórica, el paléntima y las vías respiratorias. O sea, el paléntima, el tejido sostén y las vías respiratorias. Entonces, se hace cortes axiales de la región aplicable, y se identifica la tráquea. La tráquea, como les menciono, es prácticamente la tráquea de un ser humano, es el camino de la tráquea del dedo meñique. Si ustedes, en su clase práctica, vean la tráquea del dedo meñique, de ahí ya está, entra con las costas, el dedo meñique, es el camino de la tráquea. Entonces, muy bien, del dedo al corte que vemos, a la altura, podemos ver las estructuras, sobre todo pulmonares. Cuando hablo de pulmonares, estoy hablando de los huevos, de los segmentos, de los vasos, que son estas estructuras radiopacas, arteriales y venosas, y del paléntima de sosténio. Entonces, están aquí en el sistema. ¿Ok? Y si se valuda, más en la parte de las técnicas, vamos a hablar de los bronquios más gruesos. Muy bien. Acá. Yo lo seguí meto a nuestro nivel superior. ¿Por qué? Porque tenemos al arqueo óptico. Los bronquios siempre se ven con más claridad. Es algo que hay una bronquiectasia, que es una especie de anillos, anillos periféricos, que es característica de la bronquiectasia. Muy bien, la parte inferior, los diafragmas, el paléntimo pulmonar, planillas, respiratorias, y las estructuras vasculares, arteriales y venosas. La otra ventana es la ventana para mediastino. Acá, los campos pulmonares se ven radiotransparentes, y lo que interesa ver acá es toda la parte del mediastino. O sea, sobre todo las estructuras vasculares, siempre las estructuras vasculares arteriales están en la parte lateral, y posterior virotraña, y las estructuras vasculares venosas, que no son tan circulares como la ven acá, las venas, acercumbentes.